Michoacán, reto del Estado Mexicano en materia de seguridad, Roberto Campas y Frián. Aumenta el secuestro en Michoacán en 45%, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Michoacán, aportó más de 100 mil firmas en la defensa del petróleo, PRD. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, les saludamos a través de Urbis Noticias. En este jueves 4 de diciembre del año 2013, hoy como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El PRD michoacano aportó más de 100 mil firmas por la defensa del petróleo. Luego de expresar su solidaridad y buenos deseos por la pronta recuperación hacia el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, este jueves el líder del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Baez Ceja, señaló que el partido inicia una lucha histórica en México. Se trata, dijo, de defender la soberanía nacional. La soberanía energética no tiene precio y esta no es moneda de cambio para los partidos PRI y PAN en acuerdos cupulares con el gobierno. Buena parte de los ciudadanos del país reclama al Congreso de la Unión que convoque a una consulta popular. La modificación a los artículos 27 y 28 constitucionales en materia energética no se debe de dar. Solicitamos desde luego que se suspenda el procedimiento legislativo de dicha reforma que ya está con distintas iniciativas sujetas al veredicto y discusión y en su caso aprobación en el Senado de la República. En cuanto a la reforma político-electoral, el dirigente del Sol Azteca en la entidad apuntó que el partido no coincide con esta visión, que incluso, dijo, termina con la ideología política del PRI, sufragio efectivo no reelección, y agregó, existen legisladores que no merecen una segunda oportunidad. Desde luego que sería un gran beneficio que un legislador que da resultados pudiera tener la oportunidad de volver a ampliar su periodo. Lamentablemente son los menos. Yo creo que un periodo como el que se tiene estipulado hoy en la Constitución, tanto de los senadores como de los legisladores, es tiempo suficiente para demostrar y para hacer un trabajo en pro de la ciudadanía. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, aseguró que en Michoacán está en riesgo el estado de derecho de todo el país, por lo que es de suma importancia para el gobierno federal que la ciudadanía recupere todos sus derechos. En visita al estado, dijo que están asegurados para el 2014 los recursos necesarios para los programas preventivos para combatir la delincuencia en los principales municipios. Michoacán ha vivido una crisis, no solamente en los últimos años. Me parece que Michoacán ha representado un reto para la eficacia del estado mexicano desde hace por lo menos tres lustros. Ustedes han sido testigos de lo que ha pasado en Michoacán por lo menos en los últimos 15 años y se está haciendo un esfuerzo en distintos frentes con una visión multicausal, multifactorial para enfrentar este problema. La Federación, el Estado y el municipio de Morelia dieron la patada inicial al programa Glorias del Deporte. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián, el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, dieron la patada inicial del programa Glorias del Deporte. El titular del proyecto, Emilio Mora, exfutbolista profesional, explicó que se están integrando a los niños de sectores marginados a la práctica del soccer para pretender contribuir a alejarlos del mundo del vicio y del ocio. Ojalá siga este proyecto en este estado que los muchachos lo necesitan, como puede ser aquí en Morelia y en otros municipios. Ojalá las autoridades puedan seguir apoyando este gran proyecto. Quisiera agradecerle al ingeniero Aldo Macías que nos haya tomado en cuenta, que haya llevado el proyecto Europa y que nos haya tomado en cuenta nosotros para ser partícipes de estos grandes muchachos. Gracias y enhorabuena. Culmina el programa del Ayuntamiento de Morelia para promover la cultura y la paz. En un concierto y una magna concentración, el Ayuntamiento de Morelia dio fin al programa promoviendo la cultura y la paz a través de la Carta de la Tierra, donde contó con la presencia del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campas Cifrián. El presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, dijo que con el coro monumental y la orquesta de guitarras juveniles, su administración colabora con la prevención del delito en un programa modelo que a partir del próximo año se implementará en más municipios del estado. Me da más alegría saber que todos los que estamos aquí reunidos tenemos una causa común que es fortalecer el tejido social, comentar nuestras relaciones con los compañeros de escuela, en la casa, con nuestros vecinos, en la colonia, en nuestro barrio, vivir un ambiente más positivo. Destruir es muy fácil, pero construir requiere colaboración, paciencia, tolerancia, respeto y creatividad. El secretario de gobierno Jesús Reina García inauguró el foro en materia de Participación Ciudadana y Gobernanza Urbana que lleva a cabo la organización Observatorio Ciudadano Michoacán. El encargado de la política interna dijo que es con la participación de todos los michoacanos como se logrará solucionar la problemática social que se presente sin importar sus dimensiones. Un deseo de que este foro sea un foro de éxito porque si bien en todas las materias la confusión de esfuerzos es muy importante, en materia de seguridad pública recorre a una especial importancia la participación ciudadana. Como decía don Pablo Flores, este es un evento de ciudadanos, nosotros debimos estar aquí con ustedes en este acto inaugural, un acto con toda la libertad y la responsabilidad que conlleva los ciudadanos organizados y les deseamos pues el mejor de los éxitos. Al cierre de este año 2013 aumentó el secuestro en Michoacán hasta en un 45%. Hasta en un 45% ha aumentado el secuestro en Michoacán con un registro de cerca de 200 casos durante el presente año 2013, señaló el encargado de la Procuraduría General de Justicia, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Dijo que Morelia es el municipio donde más se presenta esta modalidad de la delincuencia y sin precisar datos, señaló que son pocas las muertes que se presentan debido a que se han reforzado las acciones en el combate. Hay un incremento en comparación al año pasado, pero reitero es una cuestión de incidencia a nivel nacional, en este sentido también se tiene ya una coordinación con la Procuraduría General de la República para poder atacar en mejor medida este flagelo, sin embargo reitero hemos resaltado los resultados que tenemos en las desintegraciones de las bandas, es una dinámica en la forma como se ha llevado a cabo en el cual ya existe desafortunadamente más personas que se dedican a esta actividad ilícita, sin embargo la misma se ha combatido frontalmente y uno de los resultados que hemos tenido es que justamente la ciudadanía ha tenido la confianza en ir a denunciar y se les ha dado el apoyo necesario para poder rescatar a las víctimas. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.